La histórica agrupación musical chilena Los Jaivas cumple 50 años de trayectoria y hemos querido sumarnos a esta importante celebración con una especial presentación instrumental de tres de sus grandes obras, Guairuro, Miraniñita y Mambo del Machaguay. Recibamos con un cariñoso aplauso a los alumnos de los segundos básicos C y D con esta hermosa interpretación. Queremos destacar en esta tarde la importante contribución que el señor Claudio Parra, fundador del grupo Los Jaivas, ha querido brindarnos y acompañarnos en esta hermosa jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.